9 y 4 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, en Tertulia, esta mañana con Javier Caraballo, David Gémenes Torres, Marta García Ayer y Rubén Amón. Y como venimos anunciando desde primera hora, nos acompaña hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente. Buenos días, ministro. Muy buenos días. Y bienvenido. Muchas gracias. Bienvenida. Ahora que le tengo aquí al lado, le puedo decir lo que he dicho varias veces estos últimos meses en su ausencia, que es... Uy, madre. Con lo accesible que era Óscar Puente para este programa cuando era alcalde de Valladolid y lo inaccesible que se nos ha vuelto desde que es ministro de Transportes. No había manera de que nos diera una entrevista ni de que viniera... No, bueno, eso no es del todo cierto. Lo primero, yo ahora no mando sobre mi vida mediática, al menos, las entrevistas al final las gestiona un equipo y yo me someto a lo que el equipo decide. Pero aparte de eso, yo como alcalde tampoco fui tan accesible. Yo no pise este estudio como alcalde nunca. Sí, hombre, pero entraba desde Valladolid. Eso sí, eso sí, sí. Y además respondía a lo que se le preguntaba, que era una cosa muy de agradecer. Bueno, seguiremos intentándolo. Sí, entonces usted no ha venido hasta ahora porque no le dejaban. No, simplemente hay muchas peticiones y se han ido administrando. Vamos, no hay ninguna razón para no venir. De hecho, aquí estoy y volveré, espero. Eso es para yo también. Bueno, cuatro meses después yo le doy la bienvenida. Cuatro meses de ministro lleva. ¿Ya cuatro? La bienvenida. No, todavía no. ¿Se le han hecho cortos o largos? No, yo creo que todavía no son cuatro, falta un poquito. Bueno, estamos apenas de abril. 20 de abril haremos cuatro meses. 20 de abril serán cuatro meses. Entonces lleva la cuenta usted. Claro. Lleva la cuenta. Lleva la cuenta de los disgustos también que le ha dado el cargo. No, el cargo yo creo que es un, el ministerio es una perita en dulce, es un lugar en el que hay muchísimo dinero para invertir, hay muchos proyectos en marcha, estamos inmersos en un proceso de transformación del transporte en nuestro país y es muy bonito. Yo creo que me está permitiendo vivir unas experiencias realmente únicas, inolvidables. ¿Usted lo que quiere es que las compañías que ahora compiten con Renfe en el transporte de alta velocidad, el transporte ferroviario, nos suban el precio a los consumidores? A ver, eso es quizás simplificar mucho lo que yo planteo. En España se impuso un sistema de liberalización del mercado ferroviario limitado a los corredores más rentables y en el que entraron dos compañías. Una compañía francesa de capital 100% público y una compañía italiana que tiene una parte de capital público italiano y una parte de capital privado que en parte también es español. Lo que inicialmente iba a ser una competencia sana se convirtió en una guerra desde el primer minuto, fundamentalmente propiciada por la competidora francesa que está vendiendo desde el principio muy por debajo del coste. La prueba es que lleva pérdidas cercanas a los 40 millones de euros al año desde que inició su funcionamiento y con este comportamiento ha arrastrado a las otras dos competidoras. A Irio, que en principio venía simplemente a competir en el ámbito de la calidad, con trenes nuevos, de alto standing y con Renfe, nos ha arrastrado a unos resultados muy malos en corredores que eran altamente rentables. De lo que se trata es de que se compita, porque yo creo que la liberalización ha traído cosas positivas, evidentemente ha aumentado la oferta, ha reducido los precios, pero claro, los ha reducido hasta un nivel que es insostenible para las tres competidoras. Lo que yo digo es que la competición tiene que ser en buena lid y tiene que permitir que las tres empresas obtengan beneficios o como mínimo no tengan pérdidas. Y para eso hay que subir los precios. Pero es que esto se va a producir indefectiblemente, porque a menos que la operadora francesa esté en la idea de perder dinero indefinidamente los 10 años que tiene en este momento, de momento, comprometidos de presencia en los corredores de alta velocidad más rentables de España, pues tendrá que subir los precios. Es que no hay otra solución. Usted acusaba a esta empresa francesa, Wigo, de dumping. Sí, sí. ¿Y qué ha hecho usted para evitar que pueda seguir haciendo dumping la compañía francesa? Bueno, acabo de llegar al ministerio. De momento, lo primero que he hecho es hacerlo público. Y hacerlo público por tierra, mar y aire, con toda la intensidad del mundo. Lo segundo, hablar con el gobierno francés. Porque, claro, una de las cosas de las que yo me quejo es que no solo se produce esta competencia desleal en España, es que para Renfe entrar en Francia está siendo tremendamente complicado. Desde luego no hay una equiparación en las condiciones que esta operadora ha entrado en España con las que nosotros tenemos en Francia. Es más, el otro día, con cierto recochineo, tengo que decirlo, ¿no? Alguien que representaba a la empresa francesa nos decía que es que nosotros no entramos en Francia porque vamos con un material de talgo que, claro, que hay que homologar y demás. No, nosotros ya llevamos tiempo trabajando en Francia. Y, de hecho, entramos en Francia con un material que es francés. Con los Alston primeros que utilizamos en la línea Madrid-Sevilla, fue los primeros trenes con los que entramos en Francia. Nos obligaron a re-homologarlos, ¿no? Todas las dificultades del mundo, ¿no? Ellos mantienen sus trenes en talleres españoles, nosotros nos tenemos que traer los trenes a España, los con los que operamos en las líneas, sobre todo del Mediterráneo, nos los tenemos que traer a España para mantenerlos, ¿no? Por lo tanto, son unas condiciones que realmente no hay ningún tipo de reciprocidad, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo. De momento, estamos estudiando qué fórmulas utilizar y estamos estudiando incluso acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque entendemos que están siendo, están llevando a cabo prácticas que son, desde nuestro punto de vista, profundamente desleales. Y esto es lo que yo, como ministro de Transportes del Gobierno de España, como ministro del que depende la Renfe, que no nos olvidemos, es la que presta servicio, no en los corredores donde todo el mundo quiere entrar. Se habla mucho del tren a Extremadura, del tren a Galicia. Ahí no verá usted a estas compañías entrar, porque eso no es rentable. El que da servicio en esos corredores es Renfe. Y mi deber como ministro de este país es proteger Renfe, porque protegiendo Renfe estoy protegiendo el transporte ferroviario en nuestro país, ¿no? Esa es la razón de que sea necesaria una empresa pública de transporte ferroviario, porque no existe una empresa pública de transporte aéreo, por ejemplo. Ya dejó de existir, Iberia fue pública, pero dejó de ser pública. No existe una empresa pública de transporte entre provincias por carretera, pero sí existe una empresa pública de transporte ferroviario. ¿La razón es esa que hay que atender? Bueno, existen todos los países de nuestro contexto, ¿no? Existe en Italia, existe en Francia, existe en España, ¿no? Si no una empresa pública, desde luego lo que sí es necesario y es evidente es que haya obligaciones de servicio público que cubran aquellas líneas que no son rentables, ¿no? Y eso siempre va a existir, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, España parte de una estructura, como todos los países inicialmente, parte de una estructura de una única empresa pública que ejercía monopolio. Y que es la que ha venido prestando el servicio en toda la red. Cuando entraron en funcionamiento los corredores de alta velocidad, esas empresas, no solo en España, sino en otros territorios de la Unión Europea, pues se beneficiaron de servicios ferroviarios que eran rentables hasta la fecha. Ahora empiezan a no serlo, ¿no? Empiezan a, como consecuencia, ya digo, de esa competencia, pues esos corredores altamente rentables, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, etcétera, bueno, pues están ahora mismo en dificultades, ¿no? Recuerdo cuando se anunció la ampliación de la terminal de Barajas para que haya más vuelos transoceánicos, Íñigo Errejón explicó que ellos en su mar están más por el transporte ferroviario que por la ampliación del transporte aéreo. Y entonces usted le respondió en uno de sus famosos tuits, Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren, pero de momento es difícil. Y en su mar dijeron, eso es un comentario de cuñado, señor ministro, porque no se trata de ir en tren a Buenos Aires, sino de que apostemos más por el transporte ferroviario, sobre todo en los trayectos cortos, que por el tráfico aéreo. Han llegado, han hablado después, ¿habla usted de esto con la ministra Teresa Rivera? Sí, claro. ¿Y está de acuerdo con lo que usted le dijo a Errejón? Sí, claro. Vamos a ver. Yo creo que comentario de cuñado es decir que hay que potenciar el tren cuando uno anuncia la ampliación del aeropuerto de Barajas, porque la ampliación del aeropuerto de Barajas básicamente lo que pretende es ese hub intercontinental, que es el aeropuerto de Barajas, consolidarlo. Por cierto, una ampliación que no supone la incorporación de ninguna nueva pista, ni de aterrizaje ni de despegue, sino que lo que pretende es aprovechar el potencial que tiene el aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Barajas tiene, por norma, por su declaración de impacto ambiental, tiene un plan que le concede una operatividad que en este momento ni siquiera se acerca a tener. Y lo que se va a hacer con la ampliación de Barajas, sobre todo, es darle capacidad a las terminales para que las pistas de aterrizaje y despegue se puedan aprovechar. Teniendo en cuenta que, además, el aeropuerto de Barajas es un aeropuerto único en Europa. A mí cuando me dicen, no, es que, fíjese, Londres tiene dos aeropuertos, tres aeropuertos, cuando se defiende la construcción de un aeropuerto en el sur de Madrid, otras capitales... ...ya quisieran todas las capitales europeas tener un aeropuerto con la capacidad que tiene Barajas. A 13 kilómetros del centro de la ciudad, o a pocos, muy pocos kilómetros, comunicado con transporte público... Es decir, el aeropuerto de Barajas es realmente un hub de transporte muy sostenible, porque está muy cerca del lugar en el que tiene que desarrollarse la operativa, porque tiene conexión y pronto la tendrá, además, con la alta velocidad ferroviaria. Por lo tanto, estamos hablando de aprovechar la oportunidad que nos concede las instalaciones que ya tenemos para potenciar ese hub intercontinental que es Barajas. Eso no tiene nada que ver con potenciar el tráfico de pasajeros o de mercancías por tren, algo en lo que estamos trabajando con una enorme intensidad, sino que lo que, sobre todo, trata es de aprovechar el potencial que tiene un aeropuerto que es único en su especie. Pero si estábamos de acuerdo en que cuantos más vuelos transoceánicos tengamos, más estamos contaminando. Eso es inevitable. El transporte aéreo es de lo más contaminante que tenemos ahora mismo. Bueno, vamos a ver si analizamos las cifras globales de lo que son las emisiones de CO2 en el mundo. El transporte aéreo no es ni mucho menos la parte que más pesa, ¿no? Pero a mí me parece interesante esta reflexión, ¿no? Porque ahí entramos ya en las tesis de si hay que crecer o hay que decrecer para contaminar menos. Yo no estoy en las tesis de decrecimiento. Esto, que quede claro, no hay quien puede estarlo. Yo no, porque creo, y en esto he tratado de leer mucho y de estudiar mucho, creo que en un escenario de decrecimiento no habrá descarbonización. La descarbonización requiere una inversión en tecnologías, en medios, que no se puede producir en un escenario de decrecimiento. Y a las pruebas me remito. Los años de crisis económica han sido muy malos para la descarbonización. Para descarbonizar tenemos que crecer. Son dos caras de la misma moneda. Pensar que vamos a crecer reduciendo el tráfico aéreo, sobre todo el intercontinental, es un error. Yo creo que tenemos que aprovechar las potencialidades del transporte. El transporte aéreo se va a ir descarbonizando a través de otras fórmulas, con la utilización de combustibles limpios, con la modernización de las flotas, con la mejor gestión de los tráficos aéreos, algo que poca gente sabe, ¿no? Pero se están optimizando muchísimo las rutas, reduciendo los tiempos y el espacio, la longitud de los traslados. Por ahí van a venir las soluciones a la descarbonización. No por la reducción del tráfico aéreo, que por otro lado, por la propia dinámica del mundo, pues va a seguir aumentando. La gente viaja cada vez más. La gente viaja más porque los precios cada vez son más asequibles del transporte aéreo. Y eso no podemos, ni debemos luchar contra ello. Yo creo que tendremos que buscar la descarbonización a través de otras fórmulas, que son las inversiones en tecnologías. Tengo tres preguntas. Recao, que son, ya verá usted, muy cortas, de sí o no, que tienen que ver con el transporte ferroviario. Uno, Vigo. Vigo, que en enero anunció usted que la alta velocidad llegaría a Vigo en marzo, estamos en el mes de abril. Y no, ¿cuándo va a llegar? Pues talgo nos ha dicho que nos entrega los trenes abril el 8. Pero como también nos dijo que nos los entregaba antes del 1 y no se ha producido, pues no puedo comprometer una fecha. Lo que sí digo es que parece que estamos ya muy cerca. Estamos hablando probablemente de días o como mucho de semanas. Aranda de Duero. Los arandinos que dicen, entonces, ¿se va a reescuperar el trayecto, la comunicación ferroviaria con Aranda o no? Por lo que le he escuchado a usted en una entrevista hace unas semanas o una semana, no se va a recuperar porque no hay manera de restablecer esa vía. Vamos a ver, estamos con un estudio de viabilidad en este momento para ver si se puede o no rehabilitar ese corredor. Para el que no lo sepa, en ese corredor una bateadora, una máquina que trabaja sobre las vías, se quedó en uno de los túneles, porque ese túnel sufrió un derrumbamiento, en el año 2011. Han pasado 13 años. Ahora mismo, para poner en marcha esa línea, hay que sacar la bateadora, rehabilitar el túnel, rehabilitar la vía, que en 13 años se ha deteriorado muchísimo, y electrificarla. Porque quiero recordar que esa es una vía por la que iban máquinas 10. El coste total de esa operación estará en torno a los 1.300, 1.400 millones de euros. Todavía no tenemos el resultado del estudio de viabilidad, pero yo no quiero generar falsas expectativas. No pinta bien. Es decir, no pinta bien porque la relación coste-beneficio de esa infraestructura está muy desequilibrada. Y hoy, para poner en marcha una infraestructura ferroviaria, lo primero que nos exige la normativa es un estudio de viabilidad. Antes no, ahora sí. Ahora hay que poner en marcha un estudio de viabilidad, después va el estudio informativo, va la declaración de impacto ambiental, van los proyectos, etc. Pero en este caso concreto, hace falta un estudio de viabilidad y las cosas no pintan bien. No parece que vaya a ser sencillo poner en marcha ese corredor de nuevo. Y Marbella. Marbella es una vieja reivindicación, que no llega el tren a Marbella y dicen que somos la única ciudad que tiene más de 140.000 habitantes ahora mismo. Y que no tiene comunicación ferroviaria. ¿Eso van a tener en algún momento en Marbella comunicación ferroviaria o no? Vamos a ver, el problema de Marbella y del sur de Málaga, de la costa entre Málaga y Marbella, es que se plantean distintas alternativas. Se plantea una alternativa de potenciar el tren de cercanías y prolongarlo. Claro, eso convierte un eje Marbella-Málaga en un eje nada competitivo. Porque, claro, si el tren para en 20 sitios, pues no es competitivo. Con lo cual, al final, poner un tren o ampliar las cercanías hasta Marbella con todas esas paradas, supone que al final la gente acabará haciendo lo mismo que hace ahora. Que es coger el coche para acercarse a Málaga a coger el AVE. La otra opción es generar una línea directa Marbella-Málaga, de tren de alta velocidad. Claro, el problema del transporte es que uno traza una línea en el mapa y todo parece muy sencillo. Uno coge y tira una recta entre Marbella y Málaga. Qué fácil es, ¿no? Pero es que el problema de la orografía, los condicionantes de todo tipo, económicos, medioambientales que hay en una línea de ese tipo, son enormes. Por tanto, nadie en este momento está planteando una solución de esas características por costes y por afecciones medioambientales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos estudiando fórmulas para mejorar las conexiones de esa zona. Estamos ahora mismo desdoblando la vía de cercanías para darle mayor capacidad, etc. Pero se me antoja complicado hacer una apuesta de ese tipo, o por lo menos en un plazo de tiempo razonable. Cuando no hay, en este momento, ni estudio de viabilidad, ni declaración de impacto ambiental, no hay un solo papel con el que trabajar. ¿Su relación con Isabel Díaz Ayuso es tan mala como parece? Yo es que no la conozco, no tengo ninguna relación. ¿No se han visto nunca? Yo creo que nos hemos visto en mi época de alcalde alguna vez, pero no hemos coincidido, no tenemos ninguna relación, ni buena ni mala. Ni siquiera de Ministerio de Transportes al Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿no hay relación entre las dos instituciones? Bueno... Que me llama la atención, ¿no? No, bueno, me preguntas por una relación de carácter personal, no la tengo, y carácter institucional, yo hasta ahora no he tenido ninguna reunión con ella. No espero tenerla, ¿no? Como tengo con otros presidentes de comunidades autónomas. O sea, ¿le gustaría mejorar su relación con Isabel Díaz Ayuso? A mí lo que me gusta es tener buena relación con todo el mundo. Cuando no tengo buena relación, generalmente suele ser porque quien está enfrente no quiere tener una buena relación conmigo. Pero vamos, a las pruebas me remito. Yo he ido a Valencia, he anunciado la ampliación del puerto de Valencia. Hace poco estuve en un acto del diario del puerto, comiendo con la alcaldesa. He estado en Santander el otro día con la presidenta de Cantabria, con la alcaldesa de Extremadura, con la presidenta de Extremadura. Es decir, yo intento entender con todo el mundo, ¿no? Con quien no quiere entenderse conmigo, pues me resulta más difícil. Escuché el otro día la entrevista que le hizo a Aymar en Hora 25, porque tenía interés yo en saber de quién es testaferro el novio de Isabel Díaz Ayuso, el señor González Amador, pero me quedé con... No es testaferro de nadie, esta es una manera que tiene usted de hablar, pero no... Bueno, yo utilizo muchas veces el sarcasmo para analizar la realidad, sí, sí. Eso forma parte de un tuit, nada más. O sea, era un sarcasmo. No es que usted tenga información de que el señor González Amador está poniendo su nombre a un negocio que en realidad hace otro u otra. Bueno, tengo razones fundadas para sospechar que algo de eso hay, sí. ¿Qué razones? Bueno, yo creo que están a la luz de todo el mundo, ¿no? Todos los días estamos viendo noticias, hoy nos hemos desayunado con alguna noticia relacionada con los ingresos del señor González Amador y su vinculación con algunas actividades de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? ¿Se refiere a la clínica Quirón? Claro. Y lo que usted tiene es información de que la Comunidad de Madrid ha tenido un trato de favor hacia la clínica Quirón. Eso parece, ¿no? Eso parece. Hay un incremento importante en la facturación de la clínica Quirón en relación con la Comunidad de Madrid. Hay una relación evidente de este señor con la clínica Quirón. Y hay algunas prácticas que yo creo que están a la luz de todo el mundo. En todo caso, bueno, ya se verá, ¿no? Se determinará en su momento. Para eso hay investigaciones en marcha, ¿no? Claro, pero usted lo está diciendo como si fuera un hecho, ¿no? Que ha habido un trato de favor de la Comunidad de Madrid a la clínica Quirón. ¿Por qué ha mejorado su facturación? No, ya he dicho que para mí tengo razones fundadas para sospechar que eso se ha producido, sí. Pero no me dice qué razones son esas. Pues se lo estoy diciendo. Están a la vista de todo el mundo, ¿no? Estamos viendo... Yo no las veo, pero... Ah, bueno, pues oye, en todo caso queda la interpretación de todo el mundo. Yo tengo la mía y esa es la que doy. Que una empresa mejore su facturación porque tiene contratos con una administración pública no supone que tenga un trato de favor de esa administración pública, ¿no? Me gusta ese argumento porque estamos viendo en estos días que el rescate de Ere Europa es poco menos que consecuencia de unas reuniones o dos reuniones de la mujer del presidente del gobierno con Ere Europa, ¿no? Entonces, sorprendente... El argumento es el que ha usado usted. No, no, yo... Con su argumento... Hay bastantes más razones para pensar mal, para pensar mal, de una relación directa causal entre unos ingresos de una persona concreta que tiene una relación de convivencia con la presidenta de la Comunidad de Madrid que, permítame decirlo, el disparate cósmico de que el rescate de Ere Europa tiene algo que ver con la mujer del presidente del gobierno. Bueno, yo creo que eso... Hay bastantes más razones. Y, sin embargo, parece que ahora mismo la consigna que algunos estamos viendo es que hay que meter a la mujer del presidente del gobierno en el rescate de Ere Europa como sea, ¿no? En esto, yo creo que hay más pruebas, más elementos de juicio para establecer una relación de conexión. Yo creo que hay dos consignas, si usted me permite. Una es que desde el PP o desde determinados ámbitos se meta la mujer del presidente siempre que se hable de Ere Europa y otra es que desde el PSOE y sus ámbitos se hable todo el tiempo de Isabel Díaz Ayuso como si fuera ella responsable de lo que ha hecho su novio en su sociedad. Hombre, hay cosas de las que sin duda es responsable. Por ejemplo, de haber salido en su defensa cuando supuestamente era un ciudadano particular. Segundo, de haber mentido cuando ha salido en su defensa, porque eso sí que es incontestable. Ha dicho que el que le debe dinero a ese señor es Hacienda, no Hacienda a él. Y resulta que Hacienda a él, no él a Hacienda. Y resulta que eso es falso, que es él quien debe dinero a Hacienda. Ha mentido diciendo que era una inspección fiscal y resulta que no era una inspección fiscal. Era una inspección que ya había concluido y ahora lo que estamos es en la fase judicial posterior a la inspección. Es decir, eso sí que es innegable. Sí, pero que ustedes ya señalaban a Díaz Ayuso antes de que ella dijera todo eso en una comparecencia ante la prensa. Ya le pedían explicaciones desde antes. Ahora la señalamos con más motivo, ¿no? Pero por esto o por lo del piso. Lo del piso, bueno, parece evidente que si ese piso se ha comprado con el dinero procedente de una doble circunstancia, que no la digo yo, la dice el Partido Popular, es que esto de se forraron en la época de la pandemia a base de comisiones como consecuencia de la venta de mascarillas. Bueno, pues eso está ahí presente. Y en este caso no solamente se conformó con eso, sino que además el producto que obtuvo de esas comisiones también lo ha minorado con facturas falsas para pagar menos Hacienda. En fin, no sé. Presuntamente. Sí, sí, bueno, presuntamente, claro, la palabra presuntamente aquí es complicada porque según los escritos de su propio abogado, no es tan presuntamente. Su propio abogado... El abogado que yo sepa facturas falsas no ha reconocido. Yo sepa, igual sí. Bueno, yo no conozco los escritos, sí conozco un correo electrónico que ha trascendido en el que dice admitir la comisión de delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. Eso es lo que parece, ¿no? Entonces, bueno, lo de presuntamente, pero en fin, sí, presuntamente. Hasta que no se le condene, evidentemente... Lo digo presuntamente porque hasta que no se celebra un juicio entiendo que no hay una decisión judicial. Estoy de acuerdo. Mientras lo que hay... Ah, está de acuerdo. Sí, sí, claro. Luego entonces no está aprobado el fraude fiscal hasta que el juzgado no diga lo que te ha de decir. Bueno, sí, pero bueno, ya estamos en una fase suficientemente razonable como para saber lo que ha sucedido ahí, ¿no? Hay una denuncia del Ministerio Fiscal admitida a trámite por un juzgado tras una inspección de Hacienda. Es decir, no estamos hablando de una denuncia que se coge en unos recortes de prensa, como pasa en este país a veces, y se coge en unos recortes de prensa, se mete una denuncia contra un señor y ya es culpable. No, estamos hablando de una denuncia fundada en una inspección tributaria que se ha prolongado durante dos o tres años y que arroja unas conclusiones y unos elementos probatorios sólidos. Es decir, no es una denuncia que se arme a partir de indicios, sino que se arma a partir de pruebas bastante contundentes. En todo caso, presunción de inocencia por delante y, bueno, pues oiga, que resulte lo que tenga que resultar en ese procedimiento. Y en todo caso es un procedimiento que afecta al señor González Amador y no a Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que, hombre, es innegable la relación, vamos a ver. La relación personal. Pero vamos a ver. Pero es que puede eludirse la circunstancia de que hay una convivencia con una persona que ha cometido presuntamente un delito de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil y que con el producto de ese delito adquiere una vivienda, menos es lo que indiciariamente aparece en la que reside la propia presidenta de la comunidad. Pero eso realmente se puede... Y es que la vivienda no aparece en ninguna investigación ni de la agencia tributaria, ni de la fiscalía, ni de la fiscalía. Vamos a ver. Claro que no aparece porque lo que en este momento se analiza es la comisión de un fraude fiscal. Lo que no se analiza es qué se hace con el dinero. O sea, ese señor ha cometido un fraude o ha ingresado un dinero y habrá comprado lo que haya comprado con ese dinero. Es evidente. Pero vamos a ver, hay una relación. Es que eso, ponerle, no sé, negarlo es ponerse una venda delante de los ojos. Esa es la realidad. Yo me pregunto qué sucedería en este país si quien hubiera cometido esos hechos, porque ya digo que por unas reuniones, una reunión con el Europa, ya hay un rescate. Parece ser que, vamos, ya está clarísimo que esto es cosa de la mujer del presidente del gobierno. Pero claro, imagínense que esta mujer hubiera cometido fraude fiscal y este hombre viviera con ella y viviera en la vivienda que ha comprado esa señora. Es que, no sé, si podríamos vivir en este país los que participamos en un partido como el Partido Socialista. No sé, tal y como están las cosas. Igual nos tendríamos que marchar de este país. Tal y como está el ambiente, vamos. No, el ambiente está como está, pero... Pues eso es lo que digo. Pero el ambiente que hay es responsabilidad de los que se dedican a la política, entiéndame, entre ellos usted. Claro, claro. Yo antes de que llegara a la política, a la política nacional, esto era una balsa de aceite. Esto era, bueno. O sea, llevábamos seis años soportando todo tipo de insultos, todo tipo de descalificaciones, descalificaciones, todo tipo de... No, desde luego, todo tipo de descalificaciones, todo tipo de insultos. Pero claro, teníamos que hacerlo en silencio. No sea que se molestaran los dueños de este país, ¿no? Los que en el año 78 se comprometieron, entre otras cosas, a aceptar que el poder cambiaba de manos cada vez que hubiera elecciones. Cosa que, por cierto, pues llevan un tiempo sin respetar. Aquí, cada vez que el Partido Socialista gana unas elecciones, hay un proceso de deslegitimación y de falta de aceptación de los resultados de manera sistemática. O sea, este presidente del gobierno no ha tenido ni un solo segundo de respiro democrático. ¿Perdón? Sí, 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 por parte de... El presidente del gobierno ha sufrido las mismas críticas que han sufrido todos sus antecesores. Felipe, Zapatero... No, hombre, que yo sepa, a Rajoy jamás se le llamó Ocupa, jamás. No, se le llamó indecente en un debate en televisión lo hizo Sánchez. Bueno, mire... Y a Aznar nunca se le llamó asesino por la guerra de Irán, ¿no se acuerda usted de aquello? Yo sí me acuerdo. Sí, sí, claro. Se deslegitimó sus resultados electorales como se ha deslegitimado los resultados del presidente del gobierno. Se criticó la gestión de su gobierno como se hace con el actual. Pero perdón, si es que el actual... La innovación de este gobierno es llamar a la crítica al gobierno deslegitimación del gobierno. Pero claro... Y no va a aceptar los resultados electorales porque se critique, por ejemplo, la amnistía, pues... No, no, pero vamos a ver. Se aceptan los resultados electorales y se critica a quien gobierna. A este presidente del gobierno no se le ha criticado una vez que haya tomado el poder y haya desarrollado determinadas acciones. Por supuesto, eso es legítimo. Se le criticó antes de llegar. Pero si es que... Sobre todo en su partido. Se calificó de ilegítima la moción de censura. Eso era un instrumento ilegítimo. Pero si está en la Constitución y se le ha tildado de traidor, de felón... Eso son opiniones de quienes... No, pues a opiniones... Bueno, pues nada. Son opiniones, ¿vale? Pues nada. Si son opiniones, pues nada, las aceptamos y ya está. Fíjese, yo llevo... Yo llevo en el cargo desde el 26... Mire, el 26 de septiembre yo subí a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y desde entonces le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos, la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién... Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad porque saber qué columnistas le han criticado a usted. No, no, qué columnistas no. Perdón, no. Se lo digo yo. Una barbaridad. Criticarme no. No, criticarme no. Es que he dicho que las críticas no. Solo los insultos. Solo los insultos. Los insultos, la mayor parte físicos. Así llevamos cuatro meses. Cuatro meses. Bueno, en mi caso, cuatro meses. En el caso del presidente del gobierno, así lleva seis años soportando todo tipo de insultos. Y los anteriores no soportaron ningún insulto. De verdad me lo está diciendo. A este nivel, a este nivel no. A este nivel no. Con esta constancia, no. Con esta utilización sistemática del insulto para hacer política y la deslegitimación, no. Rotundamente no. Y usted que dice que es la derecha la que no acepta los resultados electorales, ¿me puede explicar? Porque todavía el presidente y secretario general del PSOE no ha felicitado al ganador de las últimas elecciones generales que fue el PP. Bueno, esto me remite a la... Aquella tarde de septiembre, no lo de ganador a ganador. Es que esto de ganar las elecciones... Mire, yo... Ganar las elecciones no es una cosa relativa. Las gana quien las gana y luego gobierna el que sabe llegar a acuerdos para ser investido. Pero las gana quien las gana. Bueno, yo creo que en democracia... Mire, yo gané las elecciones en Valladolid. Si entramos en... Nadie me ha felicitado, ¿eh? Y entiendo, además, que no me felicitara. Es más, me lo hubiera tomado a chufla. Porque, claro, que me hubiera llamado el candidato del Partido Popular a darme la enhorabuena y al día siguiente hubiera formado gobierno con Vox, como ha hecho en Valladolid, pues, hombre, me hubiera... Chufla, se llama cortesía, se llaman normas mínimas de la convivencia democrática, perdóname. No, hombre, no. ¿Sabe usted que Sánchez es el único presidente de gobierno que en la noche electoral de unas elecciones generales no ha llamado al ganador de las elecciones para felicitarle? Que lo hizo Rajoy cuando ganó Zapatero, que lo hizo Rubalcaba cuando ganó Rajoy, que lo hizo Felipe cuando ganó Aznar. No sé, hombre. Yo creo que más importante que llamar la noche de las elecciones es aceptar las reglas de la democracia. Aceptar las reglas de la democracia es, por ejemplo, renovar el Consejo General del Poder Judicial. Me parece muy importante haber llamado esa noche a decirle al señor Fijo enhorabuena por haber ganado las elecciones pero no vas a gobernar. Pero, oiga, camino de seis años sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Eso es importante desde el punto de vista democrático. Absolutamente de acuerdo con usted. Mucho más que la cortesía de llamar o no llamar. Todas las cosas son importantes porque la cortesía de reconocer quién ha ganado unas elecciones tiene que ver con esto que usted dice de reconocer el resultado electoral. Y luego ya intentaré yo gobernar. A mí no me parece que sea una chufla. Es reconocer que el partido que ha ganado legítimamente legítimamente En la situación en la que estamos eso me parece anecdótico frente a lo que frente a lo que es importante que es respetar las reglas del juego y reconocer que en una democracia parlamentaria quien gobierna ¿Quién no reconoce eso? ¿El señor Fijón no reconoce eso? Sin duda. ¿Cuándo lo ha reconocido? Pues el día que felicitó a Sánchez recién investido. Pasó hace cuatro meses. ¿Eso fue felicitarle cuando se acercó a él a decirle te has equivocado o te vas a enterar? ¿Eso es felicitar? Porque eso es lo que ha trascendido que le dijo. Eso es felicitar y eso es cortesía. ¿Reconoció que había sido investido legítimamente o no? Para mí desde ese punto de vista no. Acercarte a dar la mano y decir te estás equivocando. Hombre, para mí reconocer que has perdido. Yo la noche de las elecciones salí a dar un discurso y decir que yo no había ganado las elecciones y era el más votado. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a gobernar. Y en la sesión de investidura del actual alcalde de Valladolid yo hice un discurso admitiendo la legitimidad del que estaba ahí. Por supuesto no una mano le di un abrazo esa es la normalidad democrática. ¿Sabe usted que lo primero que hizo Núñez Feijó cuando debutó en el Senado a la vuelta del verano del año 22 lo primero que hizo fue reconocer la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez? Sí, para renglón seguido cuestionarla todos los días. Para renglón seguido hacer oposición al gobierno. Fíjese ha llegado a decir que ya la soberanía popular ya no está en el Congreso que está en el Senado que es donde él tiene la mayoría en el Congreso no porque ahí hay un batiburrillo en el Senado ahí está esa es la forma de reconocer la legitimidad del resultado electoral. El ministro Bolaños en este programa llegó a decir y yo creo que se arrepiente claro llegó a decir que la soberanía nacional que no popular está representada en las dos cámaras pero más en el Congreso que en el Senado Bueno, está representada No sé si eso es deslegitimar al Senado pero Bueno, es introducir un matiz en todo caso yo doy mi opinión señor Bolaños dará la suya la mía es que la soberanía popular reside en las Cortes Generales punto y las Cortes Generales están compuestas por Congreso y por Senado Exactamente por eso vivimos una situación tan tan incómoda al ver que ante un asunto tan relevante como la amnistía que no cuenta con el respaldo de la mayoría de la sociedad como usted sabe el Congreso está a favor y el Senado está en contra Me parece muy bien que el Senado esté en contra siempre y cuando respete las reglas del juego es decir no plantee por ejemplo conflictos como parece que quiere hacer de competencias negándole al Congreso lo que son sus atribuciones que el Senado diga lo que quiera decir respecto de la amnistía para eso está la democracia ¿Por qué se empeñan ustedes en sacar adelante una amnistía que saben que la sociedad no quiere? Es que eso vamos a ver lo de que la sociedad no quiere vamos a ver esa forma de funcionar digamos es una forma de funcionar pseudo asamblearia lo que quiere la lo que quiere la ciudadanía Que no lo digo yo que lo dijo el ministro Bolaños también en este programa Lo que quiere bueno pues es que en fin admitió que la sociedad española El entrevistado soy yo o sea que pregúnteme por mi opinión no por si ratifico las opiniones ¿Usted cree que la sociedad española mayoritariamente está a favor de la amnistía? No lo sé Mire lo que sí creo es que la opinión representada en las cámaras es la que vale la que vale porque en este país lo que no se hace es celebrar una consulta cada vez que se toma una decisión a veces se toman decisiones en función de lo que la mayoría parlamentaria considera que pueden ser o no o pueden responder o no a un deseo mayoritario de la ciudadanía lo que sí sucede en democracia es que cuando se toman esas decisiones se da un margen para que se vea cuál es el resultado y después en las siguientes elecciones lo que hace el pueblo es valorar las decisiones que se han tomado esto de sacar el dedo y decir no esto que quiere la mayoría o que esto realmente no responde a ninguna a ninguna fórmula de gobierno democrático lo que hace la mayoría parlamentaria es tomar decisiones en función de lo que considera y después el pueblo cuando tiene oportunidad de pronunciarse de nuevo toma una decisión y eso es lo que espero que suceda en democracia sería perfectamente legal convocar una consulta sobre la amnistía y sobre tantas cosas y sobre tantas cosas ¿y por qué no se hace? porque no se considera que sea la fórmula más óptima en este momento no tiene yo creo que sería una forma de acabar con este debate sobre si la sociedad quiere amnistía o no quiere amnistía se le consulta a la sociedad y lo que sale pues hayas con este y con tantos debates hacemos una consulta con el tren de Aranda en Aranda seguro que sale a favor es comparable la amnistía con el tren de Aranda es una decisión como tantas otras en política que hay que adoptar que hay que tomar y la toma quien tiene el poder otorgado por los ciudadanos la primera amnistía en la España constitucional no es poca cosa si hay una preconstitucional es verdad hay una amnistía preconstitucional sobre la que se sustentan los pilares de nuestra democracia y a alguno parece que se le olvida porque es curioso que se diga que se amnistían los que los que toman la decisión son los que se amnistían como si en el 77 no se hubieran amnistiado unos cuantos también con esa amnistía habría que haber visto si Manuel Fraga hubiera podido fundar el Partido Popular de no ser por la amnistía del 77 tengo serias dudas hay elecciones en el País Vasco el próximo 21 de abril el Partido Socialista se ha comprometido a no facilitar en ningún caso el poder a Bildu el gobierno a Bildu y le pregunto ¿por qué? ¿por qué Bildu no puede gobernar en el País Vasco? bueno esto es una cuestión sobre todo de los compañeros de Euskadi que son los que han fijado oposición y yo no se la voy a enmendar ellos tienen viven allí saben lo que lo que el pueblo vasco o interpretan lo que el pueblo vasco quiere o el elector del Partido Socialista de Euskadi y yo lo respeto no tengo nada más que añadir ¿pero lo comparte o no lo comparte? bueno yo creo que Bildu está en un proceso está en un proceso y ese proceso probablemente no haya concluido o no esté lo suficientemente maduro como para que el Partido Socialista de Euskadi se vea en condiciones de otorgarle el poder allí ¿pero si en Pamplona? bueno son contextos y casos diferentes en Pamplona se ha vivido una situación de ingobernabilidad prolongada durante tiempo y bueno al final se ha tomado una decisión que yo creo que sobre todo era otorgarle estabilidad a esa ciudad es que cuando lo de Pamplona una declaración suya usted dijo ante quienes sí ya sé que no tenía ningún problema con esa decisión eso es lo que dije algo parecido dijo 15 años después del final de ETA parece que ahora tampoco queremos permitir a Bildu gobernar y eso no tiene sentido claro no tiene sentido no permitirle gobernar una cosa es no permitirle gobernar y otra cosa es apoyar activamente que Bildu gobierne es distinto que es lo que se hizo en Pamplona apoyaron ustedes activamente que gobernamos de todas maneras vamos a esperar vamos a esperar a ver que resultados hay y en función de eso los compañeros de Euskadi tomarán una decisión a ellos les corresponde tomarla no a mí yo tengo mi opinión que ya he manifestado públicamente pero yo no soy miembro del Partido Socialista de Euskadi a este Víctor de Aldama que ha aparecido como persona vinculada a Colda usted no le conoce de nada ni le ha tratado de nada no le he visto en mi vida no ¿le parece normal que ERE Europa necesitara un intermediario para hablar con el gobierno de España cuando lo del rescate y todo aquí esté señor ejerciera como de correo de mediación ni me parece normal ni creo que a nadie le pueda parecer normal pero tampoco conozco los intríngulis de estas situaciones en todo caso a ver el tema de ERE Europa a mí me llama la atención porque tampoco entiendo la necesidad de un intermediario cuando se ha rescatado a todas las aerolíneas de todo el mundo Europa ha rescatado al Italia ha rescatado a Air France ha rescatado KLM Lufthansa por cierto es curioso porque todas esas operaciones fueron recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea todos los rescates incluido el de ERE Europa y es curioso que uno de los que pasó el filtro del Tribunal de Justicia fue precisamente el de ERE Europa Lufthansa tiene una sentencia contraria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea KLM de Holanda lo mismo la aerolínea portuguesa también por cuantías por cierto vamos Lufthansa 6.000 millones Air France 4.200 KLM 3.600 al final el rescate de ERE Europa en forma de créditos parte de créditos del fondo de 10.000 millones que creó el gobierno de España fueron 475 millones y ciento y pico de créditos es un rescate digamos de los bajitos es sorprendente la verdad la verdad es que no entiendo muy bien ese papel pero en todo caso la investigación dirá ¿y le parece normal que cuando llega Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas y va para allá el ministro de Fomento señor Avalos y acompañe este Víctor de Aldama no sabe qué pinta en esa primero no tengo no sé si eso es así no lo sé eso me imagino que se delimitará en las investigaciones que se tengan pero a mí todo este tema de Delsi el otro día me preguntaban en el congreso digo es que yo no sé qué luz voy a poder aportar sobre esto porque realmente es un tema que tampoco entiendo no sé qué hay detrás fondo se habla de que si maletas con dinero no entiendo muy bien qué hay detrás de esa operación porque si lo que parece que se traduce es que esa señora lo que trajo es el dinero que de Europa tenía en Venezuela pues no sé porque no se hizo una transferencia o sea es que desde fuera como profano en la materia pues todo llama la atención no se entiende pero en fin no puedo aportar mucha luz ¿Coldo es un golfo? pues hombre si se confirma lo que lo que lo que se ha visto pues desde luego lo es claro si se confirma lo que parece que está sobre la mesa que es que cobró comisiones como consecuencia de la compra de mascarillas por parte de una institución pública pues claro que lo es sí señor ministro no tengo más tiempo para seguir charlando con usted se me ha hecho cortísimo pues ya sabe que puede volver cuando quiera y estábamos hablando de transporte digo que bien hemos empezado la entrevista todo transporte pero no al final al final hemos desembocado hay tiempo para todo pues nada no te preocupes que volveré que no pasen cuatro meses y seguimos ¿quieres que hagamos una sesión cada mes tanto tampoco le digo yo estoy encantado de venir de verdad te tengo mucho respeto y vengo muy a gusto gracias por la presencia y hasta cuando esto quiera gracias Oscar Puente diez menos cuartos que es tardísimo una hora menos en Canarias enseguida despido a los contertulios de este programa ¿en qué sentido? Más de uno Onda Cero